Es súper interesante porque mucha gente, cualquier industria, en cualquier actividad que una persona realice, volvemos al por qué lo haces, ver en dónde está ese cliente potencial. Entonces, súper interesante porque es, les ponía hace mucho tiempo un ejemplo en el mercado popular que tenemos en Latinoamérica. Muchas de las personas venden exactamente el mismo producto. ¿Por qué si venden todo el mundo el mismo producto? ¿Por qué a uno les va mejor que a otro? ¿Cómo lees la forma? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo le hablas al cliente? ¿Cómo presentas el producto? Entonces, son muchas cositas que van detrás de bambalinas, vaya. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro quinto evento anual. Sí, finalmente llegó la fecha tan esperada por toda la comunidad de B-Business. Ya llegó, ya está aquí. Bienvenidos y comenzamos con las entrevistas. No, a ustedes muchas gracias. Un placer, felicidades. Cinco años, no sé, se dice fácil, pero yo sé que es mucho esfuerzo. En verdad, un placer estar con ustedes. Gracias, gracias. Robert, cuando uno realiza esta aventura en redes sociales, ya sea en Instagram, YouTube, Facebook, lo que sea, generalmente lo hacemos por hobby, así de saber qué pasa. Y conforme va pasando el tiempo y vamos puliendo nuestro mensaje, decimos como que tiene potencial esto. Empezamos a ver los numeritos, cómo crecen, de víctimas, de suscriptores, seguidores, lo que sea. Y llega un punto en el cual dices, ok, creo que es momento de tomar esto en serio. Y la pregunta del millón, ¿dónde empiezo para tomarlo en serio? Es exactamente. Sí, es súper interesante porque mucha gente, cualquier industria, en cualquier actividad que una persona realice, volvemos al por qué lo haces, ver en dónde está ese cliente potencial. Entonces, súper interesante porque es, les ponía hace mucho tiempo un ejemplo en el mercado popular que tenemos en Latinoamérica. Muchas de las personas venden exactamente el mismo producto. ¿Por qué si venden todo el mundo el mismo producto? ¿Por qué a uno les va mejor que a otro? ¿Cómo lees la forma? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo le hablas al cliente? ¿Cómo presentas el producto? Entonces, son muchas cositas que van detrás de bambalinas, vaya, que se hace como que, ¡ay, perfecto! Voy a poner un restaurante. Gente que no tiene ni idea de restaurante si quiere poner uno porque ve el éxito de otros. Incluso lo vemos en redes sociales. ¡Ah, qué fácil es poner un video de YouTube! Pues lo voy a poner. Total, creo que muchos YouTubers hacen dinero. Yo lo voy a hacer también. Todo mundo puede empezar. El secreto, y ustedes lo saben, es la consistencia. Cuando ya tienes ese cliente potencial y ese seguidor leal, ¿qué le puedes dar a esa persona que le va a beneficiar? Porque si tú estás dando algo, es lo mismo que vas a recibir. Sí, fenomenal. Me gusta la ideología. Y ustedes lo están haciendo perfectamente bien en ese aspecto. Sí, de hecho, uno de los primeros pasos de los que se habla muchísimo es el famoso mercado meta. Es que tienes que definir tu mercado meta, porque si no defines tu mercado meta, va a ser muy complicado que puedas crecer. Por eso empieza por tu mercado meta y mercado meta por aquí y mercado meta por allá. Y la gente se queda con cara de, ¿de qué me estás hablando? O sea, Robert, tú que conoces más de estos temas, que le pudiéramos aterrizar a la gente común este concepto del mercado meta. Fíjate, bueno, yo creo que, mira, ahorita, mientras estamos platicando, se me ocurre un ejemplo. Conocen, por ejemplo, la empresa Gap. Empresa Gap, que es de ropa. Bueno, Gap es dueña también de All Navy y Gap también es dueña de una u otra marca que se llama Banana Republic. La empresa Gap, ¿a qué se dedica? Vende ropa. Sin embargo, aquí hacen una diversificación de productos para diferentes mercados meta. Eso es súper interesante, porque cuando tú ves, de hecho, la publicidad, cuando la hacen para, por ejemplo, este All Navy. Con All Navy todo va dirigido a la familia, va dirigido a los niños, va dirigido mucho a esa relación, como que más interacción de amigos, nada, nada, casi nada profesional. Con Gap son más los adolescentes, más la gente que le gusta la moda, el fashion. Y Banana Republic va para gente que ya eres exitosa en algún negocio o eres director de una empresa, qué sé yo. Hay muchas formas de hacer la diversificación del mercado meta. O sea, los básicos que sabemos, bueno, qué género, eres hombre, eres mujer, qué edad tienes, es decir, eres casado, eres soltero, situación geográfica, tal, tal, tal. Pero para irnos un poquito como más ejemplo, ahorita que se me ocurrió esto, esta empresa lo que usa es, ¿se acuerdan ustedes de la pirámide de Maslow? O sea, la pirámide de Maslow tal cual, vas con la parte de abajo que son las necesidades físicas de la persona primero, después las partes en las que aspira la persona. Y poco a poco va subiendo hasta que es la parte donde la persona ya se realizó, tanto profesionalmente como sentimentalmente. Bueno, lo que hace Gap, súper interesante. Cuando ponen la parte de la pirámide de Maslow, las dos primeras bases son para All Navy. Resulta ser que All Navy, cuando tú compras una playera, por ejemplo, en los Estados Unidos, playera normal, anda en promedio de 9 dólares con 99 centavos. Y la puedes comprar incluso hasta en 5 dólares cuando hacen promoción, porque ellos hacen muchísima promoción de descuentos que hay, tal, tal, bueno. Ellos se enfocan mucho a esas dos partes, a las familias de ciertos ingresos que no son muy altos. Y es impresionante, porque si ya eres curioso, cuando ves las revistas, cuando ves los comerciales, ve los colores que usan. Ve los colores muy llamativos, los niños con las playeritas bastante padres, pero a precios muy económicos. Cuando vas a la línea de en medio de Maslow, está la parte Gap. La parte Gap, y velo también en la publicidad, vas muchos adolescentes, niños bonitos, niñas bonitas, casi tipo el modelaje, gente que va muy al fashion, gente que tiene que ser aceptada en la sociedad por cómo se visten. Y en la parte superior, volviendo a Banana Republic, ves los modelos, las modelos que usan una ropa muy elegante, muy profesional, muy ejecutiva, porque ya están en ese nivel. Volvemos al punto, esta empresa vende ropa. Sin embargo, lo que hicieron ellos es una diversificación de sus mercados. Cuando vas a la parte baja de Old Navy, por ejemplo, las playeras, si tú eres curioso y te ves en la parte interior de la playera, creo que solamente están usando un 40% de algodón, el 60% es poliéster. Entonces, también la calidad del material es más barato y poco a poco va subiendo la calidad conforme a lo que se va a vender. Y es fascinante esa industria porque incluso cuando entras a una tienda de estas, ya no mires como consumidor, mira como mercadólogo, mira como publicista o como empresario. Incluso cómo están colocando la ropa en cada uno de los estantes es bastante interesante. Pero bueno, entonces el punto para no desviarme del asunto este, ellos lo hacen así. Otra forma en la que se puede hacer esa planación, por ejemplo, han escuchado de una empresa que se llama Lululemon. Hace poco hice una presentación acerca de esos chicos. Lululemon es una empresa que hace ropa deportiva muy pegado a lo que es la parte como que del yoga, como la gente que está haciendo un poco más cosas atléticas. Bueno, Lululemon empezaron años atrás, eran como 5 o 6 empleados y hicieron algo que toda empresa debe hacer. ¿Cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión? Y aquí lo loquísimo fue esto. La visión de Lululemon con 6 empleados dijeron queremos ser competencia de Nike. Entonces, qué locura. ¿Cómo vas a lograr hacer eso? Y literalmente pusieron un póster en la oficina que decía, sí, vamos a ser competidores de Nike. Poco a poco, trabajando, haciendo muy buen trabajo en lo que es la costura, en lo que es la calidad de la ropa. Mucho en la cuestión visual, todo lo que es la comunicación visual, lo que hablábamos hace mucho tiempo, de lo que es un logotipo, de cómo enfocar bien los colores. Hicieron algo que se llama el famoso avatar. Un avatar es también tú al revés. Tú vas a idealizar tu mercado. Entonces, ellos lo que hicieron, dijeron, vamos a tener dos personas. Vamos a tener una mujer y un hombre. Nuestra mujer ideal, ¿quién es? Es una chica que es de 29 a 35 años de edad, que es ejecutiva, que gana esta cantidad de dinero, que vive en esta zona, que hace estas actividades. O sea, esta empresa idealizó a la persona a quien le iban a vender. Lo mismo con el chico. Este chico es un tipo atlético, que se cuida, que gana esta cantidad, va de los 30 a los 45 años, tal, tal, tal. Cuando hacen esas dos figuras, empiezan más fácil. Ahora, cada vez que una persona iba caminando por la calle, veían quién era el cliente potencial y quién no. Porque muchas veces, muchas empresas caemos en ese error. Por la desesperación, le vendes a quien sea. Y te frustras porque el mercado meta al que vas, o al que tu producto va dirigido, no es, o no hace el famoso match, como les llaman en inglés, porque no tiene esa conexión con lo que tú estás haciendo. Entonces, este es otro ejemplo también muy bueno de cómo hacer ese mercado meta. Quién eres, qué haces y a quién va dirigido. Y al principio, como uno no tiene ni idea, entonces hazlo así. Crea tu avatar. Ok, voy a imaginarme con quién quiero hacer negocio. Con quién quiero que sea mi cliente ideal. Yo en mi caso, por ejemplo, en cuestiones de mercadotecnia y de publicidad, que hacemos mucho diseño gráfico y cosas por el estilo, es exactamente lo mismo. ¿A quién le quiero trabajar? ¿Le quiero trabajar a restaurantes? Bueno, ¿a qué tipo de restaurantes? Bueno, que sean chicos, que sean medianos, que van empezando, que ya estén muy grandes. Entonces, haces un estudio o haces un plan estratégico y sobre ese pues te vas. Y sobre ese ves en dónde vive tu cliente potencial. ¿Qué páginas está visitando? ¿Qué música le gusta? ¿Con quién habla? ¿Qué revistas está leyendo? Etcétera, etcétera. Y ahí es por eso el éxito que ha tenido Facebook. Porque no solamente puedes tú dirigir tu mercado o tu producto y servicio a una zona geográfica. ¿Qué haces? Ok, quiero que la gente que le gusta la canción X también vea mi anuncio. Quiero que la persona que ve el programa de televisión o la serie de televisión en Netflix tal, vea también mi anuncio. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo ese estudio y sabes dónde vive ese cliente. Si yo soy creador de contenidos, ¿puedo utilizar la pirámide de Málogo con el ejemplo que nos das de Gap? Precisamente para decir que en cuestión contenidos, puedo tener contenidos, vamos a decirle, sencillos, de menor calidad para cierto público. Y luego ir subiendo de nivel, como lo decías con Gap y después con este Banana Republic. ¿Estoy entendiendo bien que se puede hacer siendo creador de contenidos algo similar? Sí, y más que la cuestión de calidad, tal vez hay que hacerlo un poquito más para frasearlo. Yo siento que aquí pudiera ser exactamente lo que es la parte orgánica y como el ser humano. Primero naces, primero gateas, después caminas y después corres. Entonces, si una persona, un famoso startup, una persona que apenas va a iniciar algo, por ejemplo, no sé, quiero ser fotógrafo, me gusta mucho la fotografía y no tengo ni idea de fotografía. Bueno, ¿para qué me vas a vender un curso en el cual ya me estás vendiendo las cámaras más adelantadas y las tecnologías más adelantadas y el software más adelantado? Cuando ni siquiera sé, no entiendo ni qué es el aperture, ni el ISO, cómo enfocar la luz. Entonces, aquí la cuestión puede ser exactamente algo similar. Aquí tu Gap, en este ejemplo, es exactamente eso. Vamos a ponerlo sencillito, en tres barreras. El que le gusta por hobby, por pasatiempo, el que lo ve tal vez como un negocio o que simplemente le gusta cierto tipo de fotografía o que quiere aprender más de la fotografía y el que ya lo ve como cómo hacer negocio. Entonces, aquí puedes hacer ese tipo de contenido, el contenido base. Mira cómo se enfoca la lente, mira cómo hacer la distancia entre un objeto y otro, qué sé yo. Entonces, exactamente, puedes empezar a hacer cursos en base a qué mercado vas dirigido. Por lo mismo van los precios, por lo mismo van las herramientas, porque al principio, en cualquier industria, tienes que trabajar con lo que tienes. Entonces, si me gusta la cocina, no me voy a poder gastar 200 dólares en ese precioso cuchillo japonés que está súper de pelos, que veo en el Food Channel. No, tienes que usar el cuchillo que tienes en la cocina y tienes simplemente que saber cómo limarlo hasta que ya sepas cómo cortar bien o qué sé yo. Pero es exactamente la misma analogía. Sí se puede hacer. Yo creo que en muchas industrias, por ejemplo, la pirámide de Maslow se usa y mucha gente lo usa. Sí, de hecho, es una de las cosas que comentamos aquí en la Comunidad de Business. Cuando le decimos a la gente, digo, oigan, chicos, ¿por qué no estaré creciendo? Y le decimos, ¿no será que te estás enfocando a gente demasiado especializada? Y la gente demasiado especializada son los menos. Enfócate en la gente que va empezando. O sea, es increíble, lo vemos aquí en la Comunidad de Business. Gente tomando el tema de lo que es las recetas de cocina. Es increíble ver que los canales más famosos, su video más famoso es cómo hacer agua de coco, cómo hacer gelatina de limón, cómo hacer agua de jamaica, arroz blanco, cómo hacer arroz blanco. ¿Cómo es posible que eso? Porque la base de la pirámide, que es la mayoría de la gente que no sabe cocinar, es más gente. En cambio, si te vas muy arriba, y aquí estamos entrando sobre el tema de mercado meta, como tú comentas, ¿no, Robert? O sea, yo me voy a enfocar a la gente que va empezando. Porque si no voy, yo he visto canales de YouTube que hacen unos pasteles impresionantes, tipo Guerra de Pasteles, War Cakes. Y se dice, pero ¿cuánta gente te va a consumir eso? O sea, lo verán así como, ah, qué divertido. Entretenimiento, ¿no? Pero no lo van a consumir de que yo quiero hacer eso. Son los menos, ahorita con el ejemplo que nos das, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra que se me ocurre. Hubo un caso bastante interesante en Alemania. En Alemania empezaron a importar aguacates. Y lo interesante del asunto es que mucha gente se estaba cortando la mano porque no sabía cómo cortar el aguacate, cómo quitarle el hueso. Hubo alguien que igual vio el problema, hizo la solución. No me acuerdo si fue un mexicano o alguien de Latinoamérica, pero empezaron a hacer videos en alemán, ayudando a los alemanes cómo abrir un aguacate. Eso fue un éxito, fue un boom de videos porque muchos alemanes tenían ese problema. La cosa más irónica para nosotros en Latinoamérica, porque pues eso lo hacemos desde niños, ¿no? Pero a los alemanes, por alguna razón de moda, cortando. Y sí, pasaban gente, si tú haces el Google ahorita, ve muchísimos casos de gente que se cortaba la mano porque al momento de darle el cuchillazo no le atinaban y pum, ya se cortaba la mano. Súper botana. Pero esos canales empezaron a crecer porque entonces ya vieron gente que tenía el problema, estaban buscando la solución. Entonces, ¿sabes qué? En ese canal me están dando solución. Aparte después, pues poco a poco le van dando recetas o qué sé yo. Pues increíble, pero sí, de alguna forma uno tiene que ver, cada industria ya está sobresaturada y dentro de esa sobresaturación tienes que estar buscando un lugarcito. Por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de los fotógrafos. Todo mundo le gusta tomar fotografía, pero no es lo mismo que yo me voy a dedicar solamente a tomar fotos de perros. A tú te vas a dedicar a tomar fotos de bodas. A la persona se va a tomar fotos para modelaje. Si eres específico en algo y te empiezas a especializar, es mucho mejor. Sí, puedes hacer muchas cosas, pero cuando vas a buscar o lo que decías, Ian, de poder, por ejemplo, dar un contenido a cierto tipo de mercado. Bueno, si tú eres el experto tomando fotos para cierta comunidad, pues es por ahí. Entonces, ya cuando la persona busca su llamado en la vida dentro de esa industria, pues yo creo que por ahí va la cosa también. Sí, de hecho hay que buscar también especializarnos en un nicho de mercado, que es precisamente la segmentación. Quiero hacer todo, porque Amazon ya lo es todo, pero Amazon, como lo es todo, no puede ser especialista en algo. Y por eso ahorita estamos viendo también surgir empresas que dicen yo soy en Netflix, pero de animación japonesa. Yo soy en Netflix, pero de películas extranjeras. Y están teniendo éxito a pesar de que existe Netflix. Ahora fíjate, ahorita volviendo a lo de Amazon, porque pues yo estoy acá en la ciudad de Amazon. Qué inteligente es esta empresa que como ya tienen la base de datos, ya por ejemplo ven personas que les usan cierto tipo de productos. Lo que está haciendo Amazon es lo que está haciendo Kirkland con la empresa Costco. ¿Qué hacen? Ven el potencial. Ahora yo creo el producto, pero ya le pongo la marca Amazon. En lugar de la marca como era antes, entonces como ya sé qué mercado va dirigido, pues le bajo un poco el precio. O te regalo el envío. Entonces poco a poco vas generando ya ese canal de ese mercado que ya tenía cautivo otra empresa. Se lo traen para acá. El caso de Costco es lo mismo. Sabes, por ejemplo, mucha productora de Costco, pues con la empresa Kirkland te hacen desde las calcetas, ya te maquilan el café, ya te maquilan todo. ¿Por qué? Porque ellos ya van con el distribuidor directo, la maquiladora, vaya. Lo único que haces es cambiar la etiqueta. ¿Por qué? Porque ya vieron qué mercado, qué gente, en qué volumen te están consumiendo para decir, ¿sabes qué? Yo invierto ahí. Esa empresa maquiladora, pues le sigue haciendo, por ejemplo, supongamos el cereal, ¿no? El cereal que le hace a Kellogg's. Sin embargo, Kirkland dijera, bueno, yo quiero hacer mi propia marca Kirkland de Costco. Le maquilan a ellos. Entonces, el punto también de la diversificación y ser estratégicos en un mercado es quién es tu cliente, qué está comprando el cliente, en dónde lo está comprando, por qué le compra a ellos y por qué no me compra a mí. Entonces, son muchos factores. Puede ser el precio, puede ser los ingredientes, puede ser qué tipo de servicio o qué tipo de garantía te están dando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también es donde tú juegas esa parte, como lo veo, por ejemplo, con los bancos. En cualquier ciudad, en cualquier país, el banco usa exactamente la misma moneda. Entonces, ¿por qué una persona decide irse con un banco en vez del otro? Por el servicio del cliente, porque tal vez da mejores préstamos, que tal vez, qué sé yo. Entonces, ahí es donde tú empiezas a jugar cuál es mi ventaja competitiva con ese cliente potencial cuando lo tienes. Y esos son muchos, muchos factores que realmente juegan dentro de esta estrategia de marketing, donde una empresa o pequeño, mediano empresario o emprendedor o este, como lo que ustedes están haciendo como grupo de colaboración con otras personas. Bueno, ¿qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y poco a poco es juntar esa estrategia. Me parece súper interesante lo que comentas ahorita, Robert, traduciéndolo un poquito más al lenguaje de redes sociales. El usuario, ¿quién es el usuario que navega en redes sociales, en Facebook o en YouTube, etcétera, etcétera? ¿Qué tipo de contenidos son los que consume? Ya sea maquillaje, deportes, recetas de comida, lo que sea. ¿A quiénes ven? Podría decir, no, pues ven a los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Y después, ¿qué hacen los grandes para que los vean, etcétera, etcétera? Hacer una especie de ingeniería inversa y decir, ok, yo estoy en este punto, soy iniciador, desconozco muchísimas cosas, pero mi meta también es llegar hasta acá para atraer ciertos usuarios, cierto mercado meta. Sí, con base al concepto de que no podemos hacer monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? En esa parte, por ejemplo, en mi industria, por ejemplo, hacemos mucho lo que es la parte de la ilustración. O sea, dentro del diseño gráfico haces mucho tipo como caricatura. Bueno, si tú eres curioso y buscas, por ejemplo, un hashtag illustration o ilustración en español, es millones de personas que siguen ese hashtag. Y cuando ves las personas, es de todo. Hay adolescentes, hay señoras, amas de casa, hay de todo. Entonces, ahí también es súper interesante porque ya la parte de enfocar o poner a todo mundo en una canasta, por ejemplo, en cuestión demográfica, ya es un poco más complejo porque ahorita lo que estás vendiendo, por ejemplo, en redes sociales es el contenido. O sea, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero ser un ilustrador, yo quiero ser un diseñador gráfico. ¿Qué tipo de páginas, qué tipo de cuentas voy a seguir? ¿Qué tipo de cuentas me van a seguir a mí? ¿Qué voy a dar yo para que ellos me sigan? Entonces, ahí es donde entra ese juego exactamente de vamos a hacer una relación de ganar-ganar. Y esa es la parte interesante de cómo ves la gente exitosa en redes sociales porque es eso. Es lo que veíamos hace mucho tiempo con otra entrevista, ¿no? El dar, 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 lo que hace mucho el este Garibit, dar, dar, dar y ahora preguntar. Entonces, ya te di mucha información. ¿Qué crees voy a sacar unos tenis? ¿Qué crees voy a sacar un nuevo libro? Pero ya te estoy dando mucho, ya te estoy educando demasiado. Te estoy dando mis tips de cómo hacer lo que yo hago para que tú lo hagas también. Y ahí también es la parte del reto, ¿no? Porque tienes uno que ser súper disciplinado, tiene que ser uno levantarse todos los días, tener un buen contenido, también educarse, actualizarse, estar alrededor de personas que sepan más que tú para poder entender. Pero yo siento, y es el mismo concepto que lo vimos en la escuela. Cuando tú aprendes algo y tú lo enseñas, te ayuda mucho también a fortalecer ese concepto, ese conocimiento, y estás ayudando a otros. Entonces, esa persona o el discípulo, vaya, es cuando se empieza a pegar más a ti. Y es donde uno empieza a aprender de otras personas. Pero en redes sociales es lo que vemos. O sea, la creación de contenido es espectacular. Y sin embargo, es muy visual. Entonces, en este, por ejemplo, no sé, el famoso Instagram. Instagram es segundos cuando uno está con la cosa esa. Entonces, te capta mucho una muy buena fotografía, una buena ilustración, un buen mensaje o algo que pusieron. Alguien puso un mensaje corto, pero conciso, ¿no? Y es la realidad. Todo el mundo estamos con el tiempo en corto porque la gente está usando más tiempo en lo que es dispositivos móviles que en la televisión. Entonces, la televisión, pues, está yéndose abajo horrible. Por eso vemos mucho el caso de los Netflix o vamos a ver este Facebook, este, que está haciendo también sus campañas de tener su propia televisión, lo mismo que YouTube. O sea, cada quien está viendo ya por dónde va la tendencia. Y, pues, claro, hay que ver muy bien ese mercado a dónde va para también, si uno está en esa industria o a la industria que quiera ir, es donde tienes que atacar ese mercado, mercado meta. Pues yo creo que podemos concluir que la definición del mercado meta no es algo que vamos a hacer en una sentada de 15 minutos, sino que realmente tenemos que echarnos un clavado, tomar en consideración ahorita las recomendaciones que nos diste, pero es un tema que la mera verdad es profundo, nos va a llevar tiempo a entenderlo desde un principio y que hay que trabajarle. O sea, no va a ser así que nos va a llegar la iluminación y en cinco minutos lo tengo bien definido. Aún después de estarlo definido, de tenerlo definido, todavía hay que trabajar las estrategias, cómo los vamos a abordar y ese tipo de cosas. Es un tema verdaderamente extenso, pero lamentablemente tiempo no es lo que tenemos, pero ya se llevan bastantes ideas y muchísimas gracias, Robert, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro quinto evento anual. No, pues muchas felicidades, muchas gracias por la invitación. Un placer siempre estar en contacto con ustedes, con la comunidad. En verdad, pues sí, desearles siempre lo mejor a todos y qué bueno que todos aprendamos de todos. Yo creo que es la parte importante de la comunidad. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que es increíble la información que podemos encontrar en cada una de las entrevistas? No te pierdas todas las demás entrevistas y las transmisiones en vivo de nuestro quinto evento anual. Es oro molido, chicos. ¡Oro molido! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.